Lamentablemente este viernes 2 de febrero del 2024, se ha conocido la dolorosa noticia de que el actor estadounidense Carl Weathers, que tuvo el papel de Apollo Creed en la saga de Rocky, tristemente ha fallecido a sus 76 años de edad. Un artista que no solo contribuyó al mundo del cine, sino también al de la televisión, el arte y el deporte, dejando una huella que permanecerá en las próximas generaciones. Así, lo confirmó su familia a través de medios oficiales muy tristes y adoloridos por esta terrible pérdida. Sobre la causa de su muerte, se conoce a través de medios como Variety y Deadline, que Weathers falleció el día de ayer jueves 1 de febrero por la noche, mientras dormía pacíficamente en su hogar cuando sufrió un paro respiratorio que terminó con su vida en cuestión de segundos. Al ser por la noche, y de una manera inesperada, los médicos ya no pudieron hacer nada más que confirmar la triste noticia. De que falleció un ser humano excepcional, que vivió una vida extraordinaria, quien fue un hermano, padre, abuelo, compañero y amigo muy querido. Cabe mencionar que aunque Carl se hizo conocido a nivel mundial como el gran Apollo Creed de la franquicia de Rocky en 1976, el actor fue parte de películas clásicas de los ochentas. Su primer papel reconocible en una cinta fue en Good Times en 1975, y luego de su éxito junto a Silvestre, Stallone participó en películas como Fugitivos en 1986, Depredador en 1987, Camino al Infierno en 1989 y Termina Golf en 1996. Y aunque a pesar de que ya era muy mayor de edad, en los últimos años encarnó a Grefg Kargan de Mandalorian, la serie de Star Wars, también tuvo trabajo en la televisión como sus intervenciones en Chicago Fire y Chicago PD entre 2016 y 2017. Asimismo realizó trabajos como actor de voz para cintas de animación como Toy Story 4 y Star contra las fuerzas del mal, permaneciendo así siempre activo. Sin lugar a duda esta es una triste noticia que iluta a todos sus fanáticos, a todos esos niños y adolescentes que antes lo veíamos en la televisión, y los que nos alegró varias tardes y noches cuando veíamos sus películas en familia. Mi nombre es Elena López, y de parte de todo el staff de Información VIP, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.